...carcelaria en varios centros de privación de libertad. A continuación, los detalles. Por estos días, la misión de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional al ingresar a las cárceles del país no sólo es evitar que los reos se fuguen y que no les lleguen las armas de fuego y los explosivos a cada una de sus celdas. Es aportar en lo que no han tenido durante años, rehabilitación social. Empezando por enseñarles lo que significa amar a la patria. Este jueves 18 de enero, los uniformados ingresaron tempranito al Centro de Privación de Libertad Guayas, donde además ejecutaron acciones para mantener el control interno. Aquí se hizo, por ejemplo, el rutinario registro de objetos prohibidos. Y mientras esto sucedía adentro, desde el aire se vigilaba el movimiento en cada uno de los pabellones y patios. Asimismo, los militares se han comprometido a controlar el perímetro externo de las cárceles de Guayaquil. Por ello, se refuerzan los círculos de seguridad. Por su parte, la Policía Nacional ejecuta gestiones para recuperar el mando, borrando, por ejemplo, los murales alusivos a quienes daban antes órdenes. Igualmente, cambiando el aspecto a varias áreas que ahora servirán para hacer en ellas actividades que sirvan para recuperar el cuerpo y la mente de los PPLs. Otras intervenciones similares con militares y Policía Nacional se desarrollan en el resto de cárceles del país, como, por ejemplo, en Tena, provincia de Napo, informó Maite Mora.